Aquí estamos de regreso con más del punto. Miren, qué bueno que dentro de todo el aparataje que se está preparando, el COO, el Centro de Operación de Emergencia, de cara a este fin de semana, los supermercados, los comerciantes preparándose para vender, vender a ser su agosto y marzo, 22 instituciones gubernamentales están apoyando al Centro de Operación de Emergencia en Semana Santa. El Centro de Operación de Emergencia es importante resaltar que sigue siendo dirigido, ya en este caso por el exgeneral Juan Manuel Méndez, que fue puesto en retiro, pero se le dejó al frente a esta institución por la gran capacidad de manejo de esta institución que tiene el general retirado Juan Manuel Méndez García. Qué bueno que sea así. Pero también, también llama mucho la atención que los puestos de vacunación continuarán operando de manera normal en la Semana Santa. Qué bueno que sea así, porque hay muchas personas que tienen pautada la cita para la segunda dosis y que si se suspendían las labores, iban a perder esa cita. Solo la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña estará abierta todos los días de la Semana Santa. La Pedro Enrique Ureña. Dentro de los centros de vacunación que estarán operando la Semana Santa, se encuentra este que acabo de decir, de acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades del sector salud. Este recinto estará abierto, el de la UFU, durante todos los días de la SUETO. Entre tanto, los ubicados en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ, que pertenece también al área CEI de Salud, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reiniciarán el proceso de inoculación solo los días martes 30 y miércoles 31 de marzo, exclusivamente para la segunda doce. Para que usted sepa y no se aventure a ir a cualquier centro. Mientras, aquello que se le corresponde entre el 1 y el 4 de abril, le verán esperar hasta el 5 de este mes para completar su inoculación. La misma situación se presenta en los puestos de vacunaciones que hay en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Esas son las informaciones importantes a tener presente en este asueto de la Semana Mayor. Lo que no explica bien el Ministerio, de que si un servidor, por ejemplo, se puso la primera dosis en la Universidad Pucamayma, y le toca a la segunda dosis ahora, en el asueto de la Semana Mayor, si puede ir a la UNFO y lo van a recibir de igual manera. Eso es importante decirlo, importante decirlo, porque la gente necesita, señores, claridad, necesita explicación, precisa y concisa. Muchas personas no lo vamos a mover de aquí, de la capital dominicana. Muchas personas no se van a mover de Santiago, ni de las Romanas, de los sitios donde residen, buscando entretenimiento, buscando votar el golpe en la Semana Mayor. No lo van a hacer. Entonces, esas personas, pues quizás quisieran aprovechar este asueto para inocularse, porque nadie sabe los efectos colaterales que tiene la vacunación. Nadie sabe lo que tiene. Entonces, por eso sería importante que se informe con mayor precisión a la población sobre el funcionamiento de los centros de vacunaciones en la Semana Mayor. Es importante decirlo, porque reitero, mucha gente quisiera aprovechar ese asueto y ir a inocularse, porque se dijo eso en principio, que iban a estar abiertos los centros de vacunación. Ningún centro iba a estar cerrado, iban a estar abiertos. La gente espera, espera ser escuchado y espera esas informaciones, esas informaciones vitales para el funcionamiento, para el éxito rotundo de la campaña de vacunación. Vamos a esperar que sea así y que se pueda, en tiempo real, inocularse, llevar a cabo ese sagrado derecho, ese sagrado deber que tiene el dominicano de protegerse en contra de esta fatal enfermedad que usted no sabe cómo le va a dar. Porque el que adivina y dice, bueno, que me da una gripecita, porque quizás dicen, ay, que me dé, pero usted no sabe cuál será la reacción de su organismo ante esta fatal enfermedad que es el coronavirus. Vamos a la última pausa comercial y en breve regreso con más de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV.